A ver, estamos en la turbina 42, aquí hace un mogollón de aire. A ver, mira, este es el molino. Mira, mira. Mira, mira. Dios de mi vida, esto es impresionante. Mira, mira el sonido. Mira el sonido. Es impresionante. Es impresionante. María, ponte ahí al lado del molino, que te voy a grabar, tesoro. Ven, hija mía. No, no hace daño. No, no hace daño, te vas a poner ahí. Ponte ahí. A ver, cariño. Mira, ven por aquí, por favor. Ven, cariño. Ven, cielo. María, a la sombra. Ven aquí a la sombra, cariño. Ven, mira, ven aquí. Ven aquí. Ponte aquí a la sombra. Ahí. Yo quiero ir a la escalera. Venga, vete a la escalera a ver si puedes un poquitín. Pero me hace daño. No, no te hace daño. Aquí la sombra, ven. Es que es enorme. Vete con Abu, corre, mira, verás. Lo voy a grabar aquí, desde aquí. Corre con Abu, corre con Abu. Corre, corre con Abu. Ve a tocar el molino. Corre, mi amor. Venga. Que no hace mucho daño. Que no hace daño. Corre. Corre con Abu, cielo. Hace vueltas. Hace vueltas, ¿eh? Corre a tocar el molino. Venga. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Qué barbaridad. Es bárbaro, ¿eh? Madre mía. Vaya, aire produce aquí. Es que estamos, se nos mueven los pelos. Se nos mueven los pelos del viento que hace. Estas aspas son enormes, enormes. Y luego hemos pasado por allí unos campos que hay, que son unos campos también grandísimos, extensos. Es una llanura preciosa, maravillosa. Hasta donde te llega la vista, está todo lleno de tierra, 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 tierra. Todo liso, 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 liso. Es impresionante. Es precioso. Y estaba luego todo lleno de paneles solares. Está lleno de paneles solares todo negro, de paneles solares que parece ser que, bueno, los han puesto pues para aprovechar la energía eléctrica. Mira, mira, mira la sombra, mira la sombra del bolino. Las aspas. Y ahí está todo lleno de bolinos también. Mira, no sé si se va a ver. Voy a ver. O sea, ampliándolo un poquitín. Hace mucho sol, pero bueno. Están ahí. Allí están al final. No sé si se distinguen. Está lleno, lleno, lleno allí. Todo lleno, lleno, lleno. Mira, mira. Allí detrás de aquel pinar está lleno de molinos. Ahí enfrente también lleno de molinos. Ahí también. Y luego por aquí también hay más bolinos. Mira. Es enorme. Bueno. Maravilloso. Qué bonito es. Qué bonito es poder salir y ver algunas cosas así tan impresionantemente nuevas que no sueles ver todos los días. ¿Qué te ha parecido, cariño? Es que me hace daño. Ay, qué bonito. Ten cuidado con la piedra, ¿eh? Venga, despídete, cariño. No, quiero más. Bueno, pero despídete del vídeo, mi amor. No, no. Bueno, me despido yo del vídeo. No. Con este molino tan impresionante. Madre mía. Que es que eso. Esto es tremendo. Tremendo. Ya estoy acá. Venga, hasta luego.